Bueno, vamos hoy a continuar la serie Identidad y Características del Mesías. ¿Cuántos han seguido esta serie, aunque sea presencial u online, verdad? Ok, excelente. Eso es muy importante porque cuando yo no estoy acá, yo enseño de esta serie allá. Y cuando no estoy allá, enseño de esta serie acá. Entonces, es importante seguir esta serie presencial u onlinemente. Esta clase, la número 14, la número 14 de la serie, es en realidad una introducción a la clase 14. Porque en esta clase quiero concentrarme en la esencia que he venido mostrándote en las clases previas, de modo que nadie pierda toda la rica información que te hemos venido dando en todas estas últimas semanas. Y por otro lado, esta clase coincide con la Parashah Bayerah, que trata, entre otras cosas, la misteriosa visita de tres personajes que se aparecen repentinamente en la tienda de Abraham. Maestros antiguos de muchos siglos atrás encontraron una deficiencia. Presta atención. Encontraron una deficiencia en la manera como Abraham trató a estos invitados extraños que llegaron a su casa. ¿Qué es lo que encontraron deficientemente en el servicio de Abraham? Que al proporcionarles alimentos, los atendió personalmente. Pero, al proporcionarles agua para lavar sus pies, delegó esa función a otras personas. No lo hizo él. Lo delegó a otras personas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Abraham vino? Es un modelo de hospitalidad. No completó ese acto de jesed, de bondad, atendiendo personalmente a todas las necesidades de sus invitados. Entonces, Rashid, el gran exégeta judío francés de la Edad Media y uno de mis favoritos posquín de nuestro pueblo, nos dice, nos dice que uno de los motivos por los cuales a los invitados se les dio agua para lavarse los pies fue por la sospecha. Abraham no lo hizo por la sospecha. ¿Qué sospecha? ¿Cuál es la sospecha? La sospecha de Abraham, y por eso no quiso involucrarse él en eso, sino que lo delegó. La sospecha de Abraham es que estos tres invitados eran árabes idólatras. No palestinos, no había palestinos en aquella época, ¿ok? Árabes de Arabia, idólatras. ¿Por qué? Porque para aquellos tiempos, los árabes adoraban el polvo adherido a sus pies. ¿Cómo lo ven? No sé si era una justificación para no lavarse los pies. O porque en verdad era un concepto teológico arcaico que ellos tenían. El caso es que en aquella época, los árabes adoraban al polvo que se les pegaba a los pies cuando iban de camino. Abraham no los dejó entrar a su casa hasta que se lavaron sus pies y quitaron todo ese polvo. ¿Lo ves? Y eso se lo enseñó Abraham a sus hijos. Y aquí es donde está la tremenda lección para nosotros. Abraham era un hombre que enseñaba a sus hijos y a todas las almas que había ganado, tanto él como Sara, en los días de su peregrinación, les enseñaba a obrar responsablemente. Y actuar responsablemente es algo que debemos iniciar desde que los hijos son pequeños, desde que los hijos son pequeñitos, desde muy pequeñitos, haciendo recaer sobre ellos incluso ciertos oficios en el hogar, ciertas responsabilidades en el hogar. Uno no lo puede hacer todo por ellos. No lo puede hacer todo por ellos. Porque entonces te puede pasar como le pasó a Hadassah con su hijo Levi. ¿No sabes esa historia, Benji? Muchacho, lo que te has perdido. Hadassah y Levi. Es una historia famosa. ¡Levi, Levi! Le dice la mamá a Hadassah, Levi. ¡Nene! ¡Nene! ¡Despiértate! ¡Ya es hora! ¡Se te hace tarde! ¡Tienes que levantarte para ir al cole! Y Levi, arropándose, arropándose, le contesta. ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡De los profesores ninguno me quiere! ¡Los niños ninguno quiere jugar conmigo! ¿Verdad que ese es el cuento de todos los muchachos, no? Cuando no quieren ir a la escuela. ¡Ningún niño quiere jugar conmigo! Y dice Hadassah, Levi, no hay excusas. ¡Tienes que ir para el cole! Y dice, ¡Mami, dame una buena razón para que tengan que ir al cole! Y dice la mamá, ¡No una, te doy dos! ¡Primero, que ya tienes 40 años! ¡Y segundo, que se te olvidó que tú eres el director del colegio! Sonríe, que eso va, ¿no? Hay que estar alegre siempre, pero va el sabato. ¿Cómo lo es? ¡40 años! ¡40 años! La mamá tenía que despertarlo todavía para que fuera al cole. Pues bien, pues bien, y siendo responsables con la educación de cada uno de ustedes, y con la bendición del Eterno, vamos hoy a continuar con la serie Identidad y Características del Mesías. Clase número 14. Por supuesto, si esta es la clase 14, preceden a esta clase 13 lecciones sobre este tema. Y espero que cada uno pueda tener acceso a las mismas, porque lo que hoy enseñaré está fundamentado en el contexto de las 13 clases previas. Y volveré a hablar hoy de Mashiach, que es uno de mis temas favoritos. ¿Ok? Mashiach. Los otros días viajaba con mi linda esposa, Vivi, en el coche hacia casa y comenzamos a hablar de varias cosas. y entre las cosas salió esta conversación y ella me preguntó, ¿cómo quieres que te recuerden las generaciones venideras cuando ya tú no estés entre nosotros? ¿Cómo quieres que te recuerden? Y sin pensarlo, dos veces le dije, como uno que alzó su voz para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y como uno que alzó su voz para mostrar la mesianidad de Yeshua a nuestra generación. Y uno de los aspectos más extraordinarios, más extraordinarios, que tendrán lugar en los últimos días de los días del fin que nos han alcanzado será ver la manera como el Eterno va a mostrar a nuestro noble pueblo judío la identidad de Yeshua de Yosef, nuestro santo maestro. Vivimos en un tiempo de restauración, de restauración de todas las cosas de las que hablaron nuestros ancestros, nuestros mayores. Y esta restauración es la vuelta al propósito original de Hashem incluye tres grandes movimientos proféticos que va a tener lugar en estos últimos días. Tres grandes movimientos proféticos. Primero, el retorno de los cristianos a las raíces hebreas de su fe. eso es imposible de parar. Es imposible. Miles y miles y miles y decenas de miles de cristianos que están descubriendo las raíces hebreas de su fe. Y lo estamos viendo por todo el mundo. Ustedes son testigos de eso. Por todos lados. Por todos lados. Basta haber estado anoche en la reunión ¿verdad? En la reunión de New Jersey que viera el hambre que hay. Aquella mesa donde yo estaba tenía varios pastores y pastoras allí, líderes. No paraban de hacer preguntas. De hacer preguntas. Y preguntas inteligentes. Preguntas inteligentes. El retorno de los cristianos a las raíces de su fe. En otras palabras. Se acabó el tiempo cuando se va a poder seguir manipulando a los cristianos y escondiéndoles escondiéndoles la realidad del origen hebraico de su fe. Ese tiempo se acabó ya. Ok. Y eso lo estamos viendo. Este es el gran primer movimiento profético que estamos viendo en el mundo entero. El segundo movimiento profético va a ser un resultado de este. El retorno de nuestro pueblo judío al reconocimiento de Yeshua como Masia. El retorno de nuestro pueblo judío al reconocimiento de Yeshua como Masia. como dije en la conferencia de New Jersey estos son momentos proféticos únicos que está experimentando nuestra generación. Y uno de esos grandes mover de la mano profética es el retorno de nuestro pueblo judío al reconocimiento de Yeshua como Masia. Y el tercero y final movimiento y el más extraordinario de todos el retorno de Masia a su pueblo judío. El retorno de Masia a su pueblo judío. También lo dije en la conferencia de New Jersey y lo voy a decir ahora aquí. Fue el pueblo judío el que trajo a Masia por primera vez y será el pueblo judío el que haga retornar a Masia por segunda vez. No el cristianismo no el cristianismo no el islamismo el pueblo judío tendrá la responsabilidad de traer a Masia de nuevo al mundo porque el maestro dijo ustedes ustedes los judíos acuérdense que no había cristianos allí ni gentiles eran judíos cuando él dijo eso ustedes no me van a ver más hasta que digan bendito el que viene en el nombre eterno bendito el que viene en el hombre eterno y luego luego de ser expuesto como un falso profeta que intentó desviar a nuestro pueblo de su fe como un pseudo maestro que vino para declarar abolida la Torah como un abominable líder que rompió con la fe de sus padres y que separándose del judaísmo creó una nueva religión en este caso el cristianismo y su hijo postizo el islamismo que vino después divorciado y opuesto a la fe de nuestros mayores después que se han dicho todas estas cosas de Yeshua y que se está quemando en el infierno en una olla de excremento ardiendo y todas esas barbaridades que han dicho de él los días han llegado los días han llegado para que una gran rectificación comienza a tener lugar dentro del alma judía con respecto a la identidad de Yeshua Ben Yosef cada vez más y más judíos cada vez más y más judíos comienzan a mirar las profecías que tuvieron la intención de mostrar la identidad del Mesías cobrando forma en la persona histórica de Yeshua Ben Yosef mientras que existen algunos textos que han sido forzados para indicar que Yeshua y sus emisarios rompieron con el judaísmo la verdad ha comenzado a abrirse paso y ahora su fuerza es absolutamente indetenible indetenible un antiguo rabino hablando de la redención final de Israel lo expresó así y voy a citar se voy a citar este Midrash de Shir Hashirim dice así se ha dicho que Rabíye y Rabí Shimeón un día caminaban por el valle de Arbelá en la mañana y contemplaban la aurora que anunciaba la llegada del día entonces Rabíye habló diciendo así será la redención de Israel al principio solamente una apariencia será visible luego se hará más evidente y solamente después será manifestada con toda su gloria estamos en la segunda etapa vía la tercera con la manifestación de Mashiach Ben Yosef se iniciaron en Israel y en el mundo los días de Mashiach los días de Mashiach con la conquista de Jerusalén la redención de Israel ha sido hecha evidente marcando así la entrada a la última etapa de esta redención que es la manifestación de Mashiach en su gloria cómo va a tener lugar cómo va a tener lugar el reconocimiento de nuestro noble pueblo judío en relación a la identidad de Yeshua Ben Yosef cómo va a ser eso revisando las escrituras y las enseñanzas de nuestros sabios va a ocurrir presta mucha atención a que estoy combatiendo va a ocurrir que de pronto todo Israel se va a dar cuenta que la única persona que califica para cumplir los pronósticos proféticos será Yeshua Ben Yosef observa que todos los que se han levantado diciendo ser el Mesías han terminado en un fiasco todos han terminado en un fiasco yo expliqué esto en clases pasadas y la razón del fiasco no es la mala intención de estos fallidos Mesías no es la mala intención de estos fallidos Mesías la razón del fiasco es porque ya pasó el tiempo exigido por los profetas para la aparición de Mesías ya pasó el tiempo el contexto histórico entonces si Yeshua no es aceptado como Mesías todos los que vendrán han venido y vendrán después diciendo que son algo va a terminar en un fiasco el último fiasco ocurrió aquí atrás de nosotros a unas cuadras de aquí cuando mil rabinos ortodoxos mil rabinos ortodoxos declararon al revés Nilsum séptimo revés de la dinastía Lubavish el Mesías de Israel el problema es que al revés le dio un derrame cerebral y finalmente en junio de 1994 murió sin concluir su obra mesiana ¿cómo reaccionaron estos mil rabinos ortodoxos cuando ven que el rebe que ellos esperaban que era Mashiach se muere y se va a resucitar alguna conversación interna ellos tuvieron con el rebe antes de él morir que causó que ellos dijeran va a resucitar y se fueron todos para Jerusalén le fueron todos porque supuestamente allá iba a aparecer el rebe resucitado para ellos entonces introducirlo al pueblo judío como Masía han pasado 23 años y el rebe es Nilsson sigue en la tumba pero ni aún estos fiascos son sin sentido escúchame ni aún estos fiascos son sin sentido porque todo está a última hora en las manos del Eterno y todos estos fiascos ¿sabe qué va a pasar? todos estos fiascos van a ser usados por Hashem para irle mostrando a nuestro pueblo que no importan las tremendas calificaciones de los que han venido todos al final fallan ¿y por qué fallan? no porque no tengan la buena intención fallan porque las condiciones históricas para que aparezca Masía ya fueron dadas y ya pasaron y entonces es ahí en ese contexto de frustración tras frustración que el alma judía va a recibir esta gran iluminación que va a llevar a reconocer que el único que realmente califica para esa posición es aquel profeta anunciado por Moshe para la redención completa y total de nuestro pueblo Yeshua Hamashia ¿cuántos están conmigo aquí? como evidencia como evidencia de ese cambio de mentalidad que está teniendo lugar en nuestro pueblo acerca Masía les voy a mostrar algunas opiniones de sabios judíos modernos incluyendo rabinos ortodoxos sobre Yeshua no son judíos tontos no son judíos iletrados estúpidos como afirman por ahí los aborcionistas de la redención que los únicos judíos que creen que Yeshua de Masía son iletrados que no conocen de Torah etcétera no estoy hablando de gente ilustrada mentes ilustres posiblemente las mentes más avanzadas de nuestro pueblo y les voy a dar algunas opiniones primera escuche esta cuando niño recibí instrucción tanto de la Biblia como del Salmud soy judío pero estoy impactado por la luminosa figura del nazareno ¿saben quién fue? el estúpido Albert Einstein el no letrado Albert Einstein el hombre sin letras ¿verdad? Albert Einstein estoy impactado por la luminosa figura del nazareno ¿cómo lo ve? aquí va otra Jesús es un judío genuino todos sus esfuerzos y obras su paciencia y sentimiento su hablar y su silencio llevan la marca de un estilo judío la marca del idealismo judío de lo mejor que hubo y hay en el judaísmo él era un judío entre los judíos ¿sabe quién dijo esto? un alfabeto de Alemania no sabía leer ni hebreo el rabino Leo Bach líder de la comunidad judía de Alemania ¿cómo lo ve? voy al tercero miren este otro hombre sin letra y del vulgo no pude evitar escribir acerca de Jesús desde que supe de él ha tomado mi mente y mi corazón vacilé un poco al principio yo buscaba ese algo que muchos de nosotros buscamos esa certeza esa fe ese contentamiento espiritual en mi vida que me daría paz y por medio de la cual yo podría llevar paz a otros lo encontré en el nazareno todo lo que él dijo o hizo tiene valor para nosotros hoy en día y esto es algo que no se puede decir de ningún otro hombre vivo o muerto él ha llegado a ser la luz del mundo porque un judío no debería estar orgulloso de él autor y novelista alemán le voy a presentar este cuarto esta cuarta opinión es una peculiar manifestación de nuestra psicología del exilio el que hayamos permitido y aún ayudado la censura del mesianismo neotestamentario esa significativa rama de nuestra historia espiritual fue en la tierra judía en donde fue encendida esa revolución espiritual y fueron judíos quienes la esparcieron por toda la tierra debemos superar el miedo supersticioso que albergamos acerca del movimiento mesiánico de Jesús y debemos ponerlo en donde pertenece en la historia espiritual del judaísmo ¿sabe quién fue? nada menos que Martin Buber catedrático de la universidad hebrea de Jerusalén otro estúpido otro Amha Arez ¿cómo lo ve? va a darte una quinta opinión dice así Jesús era judío y lo fue hasta su último aliento su única idea era implantar dentro de nuestra nación el concepto de la venida del mesías y por medio del arrepentimiento y las buenas obras acelerar ese final en todo esto Jesús es el más judío de todos los judíos más judío que Gilel de Babilonia desde el punto de vista de la humanidad en general él es sin duda una luz para los gentiles ¿sabes qué? otro catedrático de la universidad hebrea de jerusalén Joseph Klausner ¿cuántos están conmigo hasta acá? te voy a dar una sexta opinión de los judíos cómo se está cambiando las cosas oigan esta Jesús se ha convertido Jesús se ha convertido en la figura religiosa más popular más estudiada y más influyente en la historia de la humanidad ningún judío sensato puede ser indiferente al hecho de que un judío tenga tan grande parte en la educación y dirección religiosa de la raza humana ¿quién puede estimar todo lo que Jesús ha significado para la humanidad el amor que ha inspirado la paz que ha dado el bien que ha engendrado la esperanza y alegría que ha encendido todo ello no tiene igual en la historia humana un judío no podría evitar enorgullecerse de lo que Jesús ha significado para el mundo ni podría evitar esperar que Jesús aún pueda servir como un puente entre judíos y cristianos una vez que sus enseñanzas se conozcan mejor y el escollo del malentendido de su mensaje sea por fin removido de sus palabras y de su ideal esto lo dijo un analfabeto de por allá de las islas vírgenes que no sabe ni leer ni escribir ¿qué te parece? Rabino Himan Emlo expresidente de la conferencia central de rabinos de los Estados Unidos de América ¿cuántos están escuchando lo que estamos hablando? ¿eh? judíos pensantes mentes ilustres y ahora viene un muchachito que no se sabe ni limpiar las nalgas a hablar mal de Yeshua mientras el pueblo judío está volviendo sus ojos a Yeshua y reconociendo a Yeshua tú venirte con esa bobería ¿me explico? te voy a dar otro más escuchen esto ni ni la protesta cristiana ni la lamentación judía ni la protesta cristiana ni la lamentación judía pueden anular el hecho de que Jesús era judío un hebreo entre hebreos ciertamente no es inapropiado que Jesús sea reclamado por aquellos quienes nunca lo han negado de manera unánime ni organizada aunque con frecuencia negado por sus seguidores el que Jesús no deba ser tanto apropiado por nosotros como asignado al lugar de la vida historia judía que es por derecho suyo Jesús no sólo era un judío sino que era el judío el judío de los judíos aquel día en que la historia se escriba a la luz de la verdad el pueblo de Israel será conocido no como asesinos de Cristo sino como portadores de Cristo no como ejecutores de Dios sino como los que trajeron la imagen de Dios al mundo el rabino Stephen Weiss líder fundador sionista del instituto judío de religión en Israel ¿cómo lo ves quieres más Martica ¿cómo lo ves te voy a dar más te voy a traer a este otro octavo octavo testigo Jesús Jesús fue absolutamente fiel a la Torah como espero serlo yo mismo sospecho aún que Jesús fue más fiel a la Torah que yo un judío ortodoxo acepto la resurrección del primer día no como una invención de la comunidad de sus discípulos sino como un evento histórico creo que el evento cristo conduce a una vía de salvación que Dios ha abierto con el fin de llevar al mundo gentil a la comunidad del Israel de Dios ¿sabe quién fue este? pinchas lapide o pinjas lapide si queremos pronunciarlo dentro de ese contexto maestro de judaísmo judío ortodoxo ¿cómo lo es? ¿quieres más Benji? te he dado ocho te voy a dar otro más por si acaso alguien tiene duda y dice no eso es coincidencia te voy a dar el número nueve escuchen esto esto es de este siglo de los otros días esta fue una declaración que salió los otros días aquí en New York dice Jesús fue un prominente maestro judío del primer siglo cuyas enseñanzas fueron distorsionadas más tarde para formar la base de una tradición cristiana no judía pero él fue un rabino sabio erudito que despreciaba a los romanos por su crueldad que luchó valientemente y trabajó para reavivar la observancia judía de cada aspecto de la Torah y para contrarrestar la brutal ocupación romana en la tierra de su pueblo rabino ortodoxo Smalley Botea hizo esa dedicación aquí en New York hace unos años atrás 2012 2012 para ser más preciso como lo ve les he presentado nueve opiniones nueve opiniones de sabios judíos no de ingenuos e ignorantes como algunos dicen por ahí de sabios judíos modernos que han revisado sin prejuicios la vida de Yeshua y llegaron a esas conclusiones por supuesto que puedo darte más puedo darte más pero lo he dejado exprofesamente en nueve opiniones solamente solamente nueve ¿por qué? por la para allá de hoy por la para allá de hoy porque esta clase coincide con esta para allá vallera y en esta clase en esta para allá vallera Abraham intercede por 50 justos cuando él ve que van a destruir a Sodoma y a Gomorra todas aquellas ciudades que están alrededor de Sodoma y Gomorra cinco en total Abraham intercede delante del ángel que tenía allí frente a él por 50 justos si hubiese 50 justos destruir la ciudad el ángel le dice no si hubiese 50 justos yo no voy a destruir la ciudad pero tal vez no hay 50 y va bajando 40 y tal vez no hay 40 30 si hubiera 30 no voy a destruir la ciudad 20 Abraham si hubiese 20 justos no voy a destruir la ciudad 10 ¿qué tal si hubiese 10 dice Abraham si hubiese 10 justos no voy a destruir la ciudad así que va bajando la expectativa 50 40 30 20 finalmente 10 antes de que él fuese obligado a admitir que no había esperanza de redención para aquella gente de Sodoma y Gomorra y sus vecindades entonces uno se pregunta si Abraham sabía si Abraham sabía que no había ni siquiera 10 hombres justos en aquella región ¿por qué se propuso considerar la posibilidad de 50? 50 si él sabía que no había ni 10 ¿por qué propone la posibilidad de 50 o de 40 y 5 o de 40 etcétera? ¿cuál fue el valor de analizar el veredicto teórico de una situación que no existió y que Abraham sabía que no existía? aparentemente cuando las condiciones en Sodoma empeoraron y la inmoralidad descendió más allá de todos los umbrales de la crueldad y la depravación muchas personas que tenían anteriormente cierto grado de respetabilidad ahora fueron barridos en ese espíritu de engaño y destrucción mientras que pudieron existir 50 hombres honorables en la ciudad a la vez en poco tiempo ya había 45 y ese número fue disminuyendo y cada vez menos y menos personas vivían por sus convicciones cada vez más y más y más eran arrastrados por el modo de vivir de la mayoría de hacer lo que todo el mundo hacía de dejarse influenciar por la conducta pecaminosa de la mayoría ese espíritu se pegó también y de 50 bajó a 45 a 30 10 incluso ni siquiera se pudieron ya encontrar 10 y eso en su enseñanza relacionó los pecados de Sodoma y Gomorra con las condiciones que habrá en el mundo para cuando ocurra la manifestación de Mashiach en David y es exactamente la condición que nos encontramos ahora en el mundo incluyendo aquí en New York nuestra generación se dirige hacia una caída cataclísmica catastrófica y yo estoy hoy delante de cada uno de ustedes para decirles que un terremoto espiritual estar sonando ya en el suelo sobre el cual estamos parados incluyendo las sinagogas judías incluso ortodoxas se ve un decaimiento por los compromisos de la Torah algunos de los que solían defender el minyan en la sinagoga es decir un mínimo de 10 judíos presentes para poder iniciar el rezo público o para poder sacar el sefer Torah y leer el sefer Torah ni siquiera se completan los minyan mientras que otros cada vez cada vez menos y menos y menos guardan el Shabbat y encuentran mil razones para estar ocupados en Shabbat y muchos están abandonando los caminos de nuestros padres y no hay ya nada deteniéndolos y esa es la apariencia trágica de una ciudad y de un pueblo que viene a la ruina y el único que podrá salvar al pueblo judío de ese desánimo y de esa decadencia será Mashiach cuando él comience a ser reconocido por sus propios hermanos el propio Yeshua dijo yo si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo si yo fuere levantado a todos voy a atraer a mí mismo y aunque a nivel Pashat estaba hablando de la forma como tendría lugar su martirio a nivel remés estaba dando una pista de lo que ocurrirá cuando sus enseñanzas sean traídas de forma correcta a nuestro pueblo cuántos están conmigo hasta acá así que mencioné nueve opiniones nueve opiniones de sabios judíos modernos sobre Mashiach y dejé el número ahí sin llegar a diez porque espero que al final de esta serie el Minyan se complete contigo y una gran luz sea visible desde la comunidad judía para todo Israel todos estos fiascos que han venido ocurriendo en el mundo no tienen otro propósito que mostrar finalmente que no hay profeta mayor en Israel que Yeshua Hamashia no lo hay Yeshua Hamashia Rabino Shaul hablando de Hamashia dijo lo siguiente y cito por tanto hermanos participantes del llamamiento celestial consideren al apóstol de nuestra profesión Hamashia Yeshua el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moshe en toda la casa de Dios porque de tanto mayor peso que Moshe es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno pero quien hizo todas las cosas es Dios y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Mashiach como hijo sobre su casa la cual somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza por esta escritura sabemos que Mashiach es el emisario del eterno como lo fue Moshe como lo fue Moshe confirmando así todas las promesas que han sido hechas los padres pero también aprendemos que Mashiach es un emisario diferente a Moshe que ha sido un ejemplo de virtud dentro de la fe de nuestro pueblo Israel Yeshua fue diferente y en que fue diferente en que fue superior que ha sido exaltado por encima de Moshe así pues si la gloria y el honor concedida a Moshe fue grande cuanto será más grande el honor y la gloria de Mashiach y por lo tanto Yeshua Hamashiach es merecedor de mayor dignidad de mayor respeto y de mayor reverencia incluso que Moshe Rabbein y aunque no está hablando de Yeshua sino de Mashiach no está hablando de Yeshua está hablando de Mashiach aunque sin querer queriendo de Yeshua pero de Mashiach un antiguo Midrash dice y cito al comienzo de la creación del mundo el rey Mashiach ya existía esto no está diciendo Agustín de Hipona ni Epifanio ok le está diciendo un rabino judío un sabio de Israel al comienzo de la creación del mundo el rey Mashiach ya existía porque él existió en la mente del eterno aún antes de la creación del mundo y el espíritu de Dios cubría la faz de las aguas esta frase de Génesis 1-2 alude al espíritu de Mashiach porque Isaías 11-2 dice y el espíritu de Hashem descansará sobre él y del mismo texto de Génesis aprendemos que el espíritu Mashiach es dado por el mérito del arrepentimiento porque en Lamentaciones 2-19 el arrepentimiento es asociado con las aguas derrama como aguas tu corazón ante la presencia del Señor nada de esto se dijo de Moshe Raben nada de esto se dijo de Moshe Raben pero se dijo de Moshe y que es lo que establece la superioridad de Yeshua sobre Moshe Raben no solo la superioridad en cuanto a funciones donde la de Yeshua es superior porque Moshe Raben inició la redención Yeshua la terminó y la terminará pero está escrito en nuestros libros que el fin de negocio el fin del negocio es más grande que el principio del negocio incluso entre nosotros en el mundo del deporte especialmente el atletismo en las carreras de relevo de 4 por 100 de 4 por 200 de 4 por 800 a quien se pone de último al mejor al mejor atleta del equipo ese tiene que ser el último el que supera todas las 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 pérdidas de tiempo de los anteriores no solamente la superioridad en cuanto a funciones Yeshua es superior sino también la superioridad en cuanto a relación porque Yeshua es visto como hijo de la casa mientras que Moshe es visto como siervo de la casa así que aún cuando ambos actuaron como siervos fieles Yeshua es siervo hijo mientras que el segundo es un siervo entre los siervos y así como el hijo que sirve es un siervo como el resto de los siervos de la casa no obstante el siervo no queda para siempre en jubileo él toma su camino pero el hijo no se va en jubileo el hijo siempre se queda en su casa para siempre y de esto afirma el Midrash y cito la soberanía de Mashiach será más elevada que la de Moshe Rabbein la Gemara enseña ¿todo el mundo sabe que es la Gemara? estoy asumiendo que saben porque de esto hemos hablado en otras ocasiones pero por si acaso déjame explicarlo básicamente ¿ok? la Torah oral no se escribe se enseña por eso se llama Torah Shebealpe Torah oral es decir la explicación de la Torah Moshe Rabbein nos dejó la Torah escrita pero no explicó cómo se hacían ciertas cosas ese cómo se hace cómo se guardan los malamientos fue dado oralmente de rabino en rabino así etcétera etcétera de tradición en tradición después de la destrucción del segundo templo Yehuda en así un gran rabino discípulo del rabino Hilel del rabí perdón Akiva que a su vez fue estudiante del rabí Yohanan Ben Sakai viendo que el exilio judío estaba dispersando a los hijos por todos lados la Torah oral estas tradiciones que hemos mantenido en nuestra secta farisea se puede perder mejor la escribo y llamó a todos los estudiantes que tenía empezó a escribir le escribió la Mizná todo el mundo trajo ahí lo que recordaba lo escribió luego los sabios de Babilonia dijeron hay cosas en la Mizná que necesitan corregirse porque no están claras y empezaron a discutir y a clarificar conceptos de la Mizná y de ahí surge la Gemara la suma de la Mizná más la Gemara es el Talmud ¿estamos? les enseñé en un minuto lo que costó siete siglos ok espero que espero que lo tengan en la cabeza ok dice así vuelvo otra vez dice la soberanía la soberanía de Mashiach será más elevada que la de Moshe Rabeno la Gemara enseña que Mashiach juzgará por el sentido del olfato donde a un rey solamente se le permite juzgar según la referencia de los testigos Mashiach tiene superioridad aún sobre Moshe Rabeno sobre la frase con la cual comienza la Torah y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas los sabios han dicho esto alude al espíritu de Mashiach y donde el verso continúa sobre la faz de las aguas esto sugiere un nivel más alto que el de Moshe quien fue llamado así porque fue sacado de las aguas Mashiach será más grande que Moisés porque él revelará dimensiones más profundas de la Torah en otras palabras las opiniones no y eso que no que no le mencionan otros Midrash si no nos salimos de aquí hoy pero hay un Midrash te lo voy a decir para provocarte al estudio hay un Midrash que dice que las enseñanzas que en comparación con las enseñanzas de la Torah de Mashiach la enseñanza de los sabios será nula y dice y dice el Midrash Mashiach será más grande que Moshe porque él revelará las dimensiones más profundas de la Torah a mí me maravilla que los propios sabios judíos estén diciendo esto y los que siguen a Yeshua quieren estudiar Gemara y no les se hace a Yeshua ¿eh? ¿cómo lo ves? los propios maestros talmúdicos dicen la enseñanza más profunda es la que viene de Mashiach y los que siguen a Mashiach quieren estudiar las menos profundas de manera de manera que el pueblo judío sus intelectuales e incluso muchos rabinos aunque a escondidas están comenzando a entender cosas acerca de Mashiach que ya fueron establecidas por los emisarios de Yeshua mostrando así que Yeshua es quien dijo quien era el Mesías de Israel por supuesto por supuesto como están las cosas ahora la redención de Israel la redención final de Israel es prerrogativa exclusiva de Hashem pero así como tal prerrogativa le fue confiada a Moshe así también la redención de todo Israel ha sido confiada a Moshe por lo tanto hasta que el último judío no sea redimido no habrá redención completa en el sentido pleno de la palabra pero como esta redención no es automática sino que requiere que cada yehudí haga teshuva debemos entonces esperar que será Mashiach quien causará el mayor movimiento de teshuva que ha tenido lugar en toda la historia del mundo cuando Hashem traiga de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel y esto es justamente lo que está pasando hoy día delante de nuestros ojos como decía al comienzo de la clase cada vez son más los cristianos que abandonan el cristianismo el cristianismo que no un ratón perdida un ratón de la clase ¿Qué es lo que pasa? Pentecostales, Wesleyanos, reformados, bautistas, carismáticos, de sana doctrina, adventistas, testigos de Jehová. Interesados académicamente, no emocionalmente, seriamente. Como decía aquella pastora que estaba anoche en la cena, dice, que estaba sentada en mi mesa. Lo que me contaron no era así. Y entonces yo dije, tengo que buscar, tengo que buscar la historia que no me contaron. Aprendiendo cómo servir al Dios de Israel. No al Dios de Nisea. No al Dios creado en los concilios católicos. Al Dios de Israel. Y cada vez más, también, los judíos que comienzan a replantearse seriamente las enseñanzas, la teología y los reclamos mesiánicos de Jehová. Cada vez más, esto está ocurriendo. Y les doy una estadística. A nivel mundial, todos los meses, surge una comunidad de judíos que acepta a Yeshua como Messiah. Todos los meses, está, está creándose una nueva sinagoga en el mundo de judíos que creen que Yeshua es Messiah. Y esto nos dice que muy pronto, Messiah retornará de nuevo a nuestro pueblo. Para bien de Israel y para bien del mundo. Como ves, el tema de Messiah no es una idea extraña al judaísmo. Es la esencia misma del judaísmo. Es uno de los asuntos más importantes del judaísmo. Y por eso te he dicho, y lo repito de nuevo, un judaísmo sin Messiah no es realmente el judaísmo que nos legaron Moshe y los profetas. Y lo he dicho y lo repito de nuevo, la mitzvah, la mitzvah de creer en el Mesías y esperarlo cada día es tan importante y más ...que estudiar las leyes de Shabbat, que estudiar las leyes de Kashrut, que estudiar las leyes del rezo, que estudiar las leyes de la amidá, que estudiar las leyes del ciclo ofesivo de la Torah, que estudiar las leyes del sionismo, que estudiar las leyes de la santidad familiar, del musar, etc, etc. Y es por eso, es por eso que el tema de Mashiach no debe aburrirnos, no debería cansarnos. Y aun cuando en lo relacionado a su posición como Mashiach está equivocada, las enseñanzas del Rebez Nielsen son extraordinarias. Y todos nosotros somos testigos del esfuerzo que él hizo por traer al pueblo judío a la conciencia de la hora de redención final que había llegado para Israel y para el mundo. El tremendo esfuerzo educacional que hizo para traer conciencia de Mashiach al pueblo judío. Y vivía de campaña en campaña sobre el tema de Mashiach. Hasta que un día uno de los que más le aportaba dinero, un banquero grande de aquí de Nueva York, se cansó un poco de que el Rebez Nielsen nada más que hablaba de Mashiach, de campaña de Mashiach, Mashiach, Mashiach. Y se estaba aburriendo. Y un día le pidió una cita. Las citas del Rebez eran de un minuto. Tenía mucha gente que ven. O sea, si usted, si a usted su jajam le da una cita de media hora, siéntase feliz. El Rebe daba un minuto y menos. No tenía tiempo para más. Pero como este era un amigo del círculo íntimo, como Benji, le pide una cita. Le dice, sí, claro, venga. Banquero. Uno de los que cada vez que venía era un millón de dólares. Un poquito menos que lo que ven y aportan, pero... Mira que a veces hablamos y a veces profetizamos. Porque los otros días me preguntaron en un lugar que estaba... Rabino, ¿qué haces una pregunta? ¿Se puede jugar a la lotería o no? Bueno, quédese para el almuerzo después, que ahí vamos a hablar de... ¿Ok? De ese tema. Pero como este era un hombre que aportaba mucho, pues el Rebe le quiso también agradecer. O sea, le dio una entrevista privada, larga. Y ese hombre, con la confianza que tenía con el Rebe, le dijo, Rebe, no cree usted que es demasiado estar hablando tanto de Mashi, de Mashi, de la religión, ¿por qué no cambia el tema? Estamos como un poco aburridos de lo mismo. Ahora, otra campaña más. Pues yo estoy dispuesto a aportar y todo, pero no cree usted que deba cambiar, dice el Rebe. Pues mira, tal vez sí, pero hablando de todo un poco, tengo un Rabino en Australia que está pasando un momento difícil en la sinagoga y necesita un préstamo de urgencia. ¿Tú crees que le puede hacer un préstamo? Por supuesto, Rabino. Basta que usted me lo pida. Aquí mismo tengo la chequera. ¿Cuánto es? Dice, no, es un millón de dólares nada más. Dice, no se preocupe. Aquí está. ¿A nombre de quién? Sí, 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 pero espera, espera. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que te lo pague cuando venga Mashi. Dice, pero Rebe. Dice, Rebe, no me apriete tanto. Dice, ¿tú ves por qué necesitamos la campaña de Mashi? ¿Tú ves? ¿Tú ves por qué necesitamos la campaña de Mashi? Dice, tú mismo no crees que Mashi viene. ¿Eh? El tema de Mashi no debe aburrirnos. No debe cansarnos. Todo lo contrario. Debería ser la fuente máxima de expectación. De dinamismo de fe. De la energía que necesitamos. Para guardar los mandamientos confiados. Que el Eterno, por uno de esos mandamientos que tú compras. Puedes tocar un sensor espiritual que traiga a Mashi de vuelta. Ahora, si tú quieres que este mundo siga como va. De mal en peor. Y que sigan viniendo terremotos. Y que sigan los atentados terroristas. Y que siga la maldad. Y que siga creciendo el mal. Y que siga robándose el alma de nuestros hijos. Y que esto siga de mal en peor. De mal en peor. Olvídate de Mashi. Porque el único que va a parar esto es Mashi. Y es por eso que no podemos aburrirnos. No podemos cansarnos de hablar de Mashi. Porque Mashi. Tiene que ser la inspiración. Diaria. Para vivir en la santidad. Y en la obediencia a los mandamientos de Hashem. Mientras más clara es esa expectación. Más alto nivel de santidad. Y de observancia de los mandamientos. Experimentaremos. ¿Cuánto entiendes lo que estamos hablando? Si Mashi está claramente presente. En nuestra mente y en nuestros corazones. Hay un montón de cosas. De las cuales seremos preservados. Para no revolcarnos en el miasma del pecado. Sino ser revestidos con la gloria de la santidad. Como el rabino. Que tenía un discípulo empresario. Que fue a dar un viaje a Europa. Por dos semanas. Solo. El rabino estaba preocupado por él. Que no fuera a caer en alguna tentación. En el camino. Y le dijo antes de hacer tu viaje. Pasa por la oficina para darte una verja. El joven empresario vino. El rabino lo bendijo. Y lo envió al viaje. Cuando ya estaba para salir de la oficina. Le dice. Levi, Levi, ven acá, ven acá. Cuando estés allá en Europa. Quiero que busques. El mejor. Queso kosher. Que se vende allá en Holanda. Y me traigas un pedazo. Ah, rabino, por supuesto. Valga. Ok. El hombre fue. Hizo el viaje. Vino. Y cuando llega. Va a visitar al rabino. Y dice. Gracias por la verajá. El viaje fue un éxito. Cerré los negocios que iba a hacer en Holanda. Y bueno. Una bendición del cielo. Baruj Hashem. Y después que le contó todo. Le dice el rabino. Y me trajiste el queso. Y dice. Ay. Se me olvidó el queso, rabino. No se preocupe. Que el mes que viene yo voy. Y le prometo que ahora sí se lo traigo. El rabino le dijo. Estás tranquilo. Yo no necesito queso. Yo consigo ese queso aquí. Pero te lo dije por una simple razón. Para que cuando fueras en tu viaje. Te acordaras que acá. Tu rabino se quedó. Esperando lo mejor de ti. Para que no peques contra Dios. La esperanza. La memoria. Del rabino que está esperando lo mejor de ti. Tiene que ser. El cerco de protección. Para no pecar. ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Como Joseph. En Egipto. Dice el Midrash. ¿Qué fue lo que protegió a Joseph? De caer en los brazos de aquella mujer. Que lo buscaba todos los días. Para arrastrarlo a su cama. Dice el Midrash. Lo que aguantó a Joseph. Para no pecar. Fue que cada vez que se acercaba a esta mujer. La figura de su padre. Enseñándole Torah. Lo protegía. Dice yo no puedo hacerle eso a mi papá. Si la imagen de Mashiach está clara en nuestra mente. Si el concepto de Mashiach. Si todos estos temas de Mashiach. Están clara en nuestra mente. Va a ser un cerco de protección. Para que en este momento tan crítico de la historia. No le falle a Dios. No des razón alguna. Para que por causa de ti sea escandalizada una generación. Que por satisfacer un deseo personal. Que se pasa con el tiempo. Comprometa. El honor. De aquel. Que todos estamos esperando. Por eso es que el tema Mashiach no puede aburrirnos. Y en esta serie. Sobre identidad y características del Mesías. Yo he venido enfatizando estas dos cosas. Enfatizando estas dos cosas. Primero. Que la Torah habla del Mesías. De su propósito. Que el propósito final de la Torah. Es el Mashiach. Es buscar a Mashiach. Y que es una responsabilidad que se impone sobre todos nosotros. Y la segunda cosa. Que he venido enfatizando. En esta serie. Es la importancia de tener un modelo correcto. Para la identificación de Mashiach. ¿Cómo se describe la persona de Mashiach? ¿Cómo podemos reconocer al Mesías cuando aparezca? ¿Cuáles son sus credenciales? Y les he enseñado que existen dos modelos. O criterios. Para determinar la identidad de Mashiach. Uno. Un modelo propuesto por el judaísmo. En el zarita. Que representamos en esta casa. Y otro modelo propuesto por el judaísmo. Talmudico. Representado en la. En la secta judía. Que nos trajo. La Miznah y la Gemara. Y según el modelo. Nezarita. El Mesías debe realizar dos funciones. Primero. Una función sacerdotal. Como Mesías que sufre y muere. Para expiar los pecados de los hijos de Israel. Como fue anunciada por Daniel. Por los profetas. Y segundo. Una función monárquica. Como un Mesías que surge de la muerte. Y que implanta luego la edad mesiánica. También anunciada por Daniel. Y los profetas. Ese es el modelo. En el zarita. Que seguimos en esta casa. Pero existe también el modelo talmudico. Que es diferente. El que afirma. Que el Mesías Ben David. El Mesías invicto. Es el único Mesías. Que deberíamos esperar. Proveniente de la casa de David. Que va a tener realmente. Una sola función. La monárquica. Por la cual va a restaurar. El reino de la casa de David. Y el que va a traer una edad. Nueva al mundo. Donde se va a eliminar la idolatría. Las guerras. Las enfermedades. Etcétera. Esos son los dos modelos. ¿Cómo sabemos. Que el Mesías ha venido. Según el modelo. Del judaísmo talmudico. ¿Cómo lo vamos a saber? Mira el mundo. Mira el mundo. Y ve si hay alguien. De la casa de David. Que haya logrado la paz. En la tierra. La eliminación. De la idolatría. La abundancia material. Justicia. Para todos. Lógicamente. Si nada de esto. Hemos visto. El Mesías no ha llegado. Todavía. Y si el Mesías no ha llegado. Consecuentemente. Yeshua. No puede ser el Mesías. Anunciado. Por los. Por los profetas. Hebreos. Porque nunca ha cumplido. Estas profecías. Que está supuesto. Que el Mesías cumple. Lógicamente. Si tú usas el modelo talmudico. Para identificar al Mesías. El Mesías no ha llegado todavía. Y por eso. Tenemos que seguir esperándolo. Pero si usas el modelo. Nazarita. Y Jesús es el único. Que califica. Como Mesías. Porque es el único. Que ha cumplido. El rol. De Mesías sufriente. De Mesías sacerdotal. Y porque lo cumplió. Sabemos que el resto. Esto lo vas a cumplir también. En la clase pasada. En la clase pasada. Te hablé del tiempo. Cuando deberá aparecer. El Mesías en Israel. Y te mostré. Basado en la escritura. Y en documentos judíos. Autoritarios. Que según antiguos pronósticos. Los rabinos. Llegaron a la conclusión. Que de. De los días. De la destrucción. De la destrucción. Del segundo templo. En el año 70. De esos días. Está marcada. La fecha límite. Para la revelación. De Mesías. En Israel. Lo vimos el profeta Haggai. Lo vimos confirmado. Lo que dijo. El profeta Haggai. Con. 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 Midrash. De Barín Rabá. Estudiamos. El Midrash. De Bereshit. Donde los sabios. Talmudicos. Indican. Más o menos. La preocupación. De los rabinos. De que el Mesías. Debería aparecer. Antes de la destrucción. Del segundo templo. Estudiamos. Las profecías. De las 70 semanas. De Daniel. Y estudiamos. Como según. Los de algún. De los profetas. La fecha. De la asignación. Del Mesías. Está escondida. En la profecía. De las 70 semanas. De Daniel. Te mostré. Otra evidencia. De la necesidad. De la aparición. De Masías. Antes. De la destrucción. Del segundo templo. Basado. En la profecía. Del cetro de Judá. Como aparece. En Génesis. Capítulo 49. Que no será quitado. El cetro de Judá. Ni el dador. De la Torah. De sus pies. Hasta que venga Siló. Y a él será. A él se. Obedecerán. Todos los pueblos. Y te expliqué. Las dos teorías. Sobre las cuales. Fue quitado. El cetro de Judá. Una de las cuales. Es la más autoritativa. Afirma. Que en línea. Con lo que yo he venido. Enseñándote. El cetro. No es solamente. Una referencia. A la monarquía. Sino a la autoridad. De los jueces. Y escribas de Israel. Que tiene. Que tenga la legislación. En sus manos. Y te mostré. Como tanto. En el Tamú. Yerusalmi. Como en el Tamú. Babli. Como en Fabio Josefo. Los rabinos. Aceptan el hecho. De que efectivamente. 40 años. Antes de la destrucción. Del segundo templo. El poder de pronunciar sentencias capitales. Le fue quitado a los judíos. En otras palabras. Que el Mesías. Basado en todas estas profecías. Debería aparecer en Israel. Para el tiempo. Cuando los judíos. Viviendo en Israel. Y estando el tiempo. El templo en pie. Se le quitara la autoridad. Para sentenciar pena de muerte. Te expliqué. Como en el tiempo. Los macabeos. Israel tenía esa autoridad. Mas cuando entran los romanos. A partir del año 63. Antes de Yeshua. Y se establece la figura. Del procurador romano. En Israel. Esa autoridad. Le fue quitada a los judíos. Y basado en todo eso. En todas esas evidencias. Para el tiempo. Cuando los romanos. Le quitan a los judíos. Esa autoridad. Y cuando solamente. El procurador romano. Podía sentenciar. La pena capital. Para ese tiempo. En ese. En ese entorno. De tiempo. El Mesías. Debía aparecer en Israel. Y si no apareció. Entonces algo anda mal. Y para enriquecer. Más este argumento. Te mostré. La suerte de Azazel. Te mostré. El milagro. Del cordón carmesí. Te mostré. La luz occidental. Te mostré. Lo que pasaba. En las puertas del templo. Todo eso. Si no lo escuchaste. Si no lo estudiaste. Tienes que estudiar. Está ahí. En online. Hayín TV. No que yo te veo. Hayín se llama TV. Se llama la. El YouTube. Ok. Está ahí. Está en Livestream. En Livestream. Library. Ahí está. Entra en Toradiario.org. Saca tiempo. Para estudiar estas cosas. ¿Qué tenemos entonces? Que el Mesías. Debe llegar. Para el tiempo. Cuando el ceto. Le fuese quitado. A Judá. Antes de la destrucción del segundo templo. Que el Mesías. Debe llegar. En el tiempo establecido. Por la. Profecía de Daniel. Previo a la destrucción. Del segundo templo. Que el Mesías. Bajo la figura. Del deseado. De las naciones. Debe llegar. A Israel. Antes. Que sea destruido. El segundo templo. Lógicamente. Si el templo. Fue destruido. Y el Mesías. El deseado. De las naciones. Debió aparecer. Mientras el segundo templo. Estaba así. En pie. Pero no sucedió. ¿Qué esperanza tenemos entonces. De que venga Mashiach? Ninguna. ¿Por qué? Porque las condiciones históricas. Pasaron. Pero si seguimos. El modelo. Nezarita. Que el deseado. De las naciones. Debió. Aparecer. En Israel. Para el tiempo. Del segundo templo. ¿Quién fue. Ese deseado. De las naciones. Que visitó. El templo. De Jerusalén. Antes de su destrucción. ¿Quién fue el que dijo. Uno más grande. Que el templo. Está aquí. ¿Quién fue el que dijo. Destruyan este templo. Y en tres días. Lo voy a edificar de nuevo. Y si el Mashiach. No fue Yeshua. Entonces. ¿Quién fue? Y en la clase pasada. Te mostré. Usando fuentes judías. Y exclusivamente judías. Que hay un consenso. En el judaísmo. Acerca del tiempo. De la aparición del Mashiach. Y ese consenso. Establece. Que el Mesías. Debió aparecer. En algún momento. Previo. A la destrucción. Del segundo templo. Lógicamente. El único candidato. A Mashiach. Que aún hoy día. Reclama. El trono de David. Y que cumple con este criterio. De los tiempos. Para la revelación de Mashiach. Es Yeshua. Independientemente. De si lo aceptas. O no lo aceptas. Tendrás que llegar. A la conclusión. De que nuestra posición. No es sacada del aire. Que se fundamenta. En pilares. Demostrables. Y confiables. Es decir. Que tenemos. En qué apoyarnos. Pero esto nos llevó. A una misteriosa pregunta. Es el Mesías. Que aparece. Antes de la destrucción. Del segundo templo. El Mesías. Que sufre. Y muere. El mismo Mesías. Ben David. Que deberá. Aparecer. Para completar. Su rol mesiánico. Anunciado por los profetas. O es otro Mesías. Diferente al primero. Maimonides. El Sefardí. En su extraordinaria obra. Misnetora. En la sección. Ley de los Reyes. La ley 4. Dice. Y cito. Si se levantara un rey. De la casa de David. Que estudia y profundiza en la Torah. Y se ocupa de las Mismut. Como David su antepasado. De acuerdo a la Torah escrita y oral. Y encamina a todo Israel. A transitar en ella. Y reparar las brechas. Y si él luche. Luchar a las guerras de Dios. Nosotros podemos. Por convicción. Considerarlo. Potencialmente Mashiach. Potencialmente Mashiach. Si él tiene éxito en lo anterior. Reconstruye el templo. En su sitio. Reúne la diáspora de Israel. Él es definitivamente Mashiach. Y por lo tanto. Perfeccionará el mundo entero. Para servir a Dios unidos. Como está escrito en los profetas. Si él no tuviera éxito. A este grado. O él fuese matado. Él no es ciertamente. El redentor prometido por la Torah. Y debe ser considerado. Como todos los otros reyes. Apropiados y legítimos. De la dinastía de David. Que murieron. Y Hashem. No lo estableció. Sino para probar a muchos. Como está escrito. Algunos de los sabios. Tropezarán. Para purgar. Refinar. Y para clarificar. Hasta el tiempo designado. Para el que todavía tiene que venir. Básicamente. Básicamente. Maimonides afirma. Que cualquier aspirante a Mesías. Que muere. Sin completar. La totalidad. De su rol mesiánico. No puede ser considerado. Mashiach ben David. Tan simple como es. Y es por eso que. Barco Shiva. Aunque fue ungido. Mesías. Y fue nombrado. Mesías. Por el rabí Akiva. En el año. Aproximadamente. En el año 132. Al 135. De la era actual. En el contexto. De la segunda revuelta judía. Contra los romanos. No fue considerado. Más. El mesías. A pesar de que. Rabí Akiva. Lo introdujo a Israel. Como Mashiach. Porque murió. Sin concluir. Su rol mesiánico. Y es por eso. Que todos los aspirantes. A mesías. Que vinieron después. Incluyendo. El último de todos. El rebe Snirson. Séptimo rebe. De la dinastía. Luavish. Del cual. Hemos hablado. Hoy acá. No son. Considerados. Mashiach ben David. Porque la muerte. Los sorprendió. Sin lugar. Sin lograr. Establecer. La edad mesiánica. Y la pregunta. Para nosotros es. ¿Por qué entonces? Si Yeshua no logró. Completar la edad mesiánica. Porque fue matado. Nosotros insistimos. Que si califica. Para Mashiach ben David. ¿Por qué insistimos? A juzgar. Por la teología. De Maimonides. No deberíamos. Considerar. A Yeshua. El Mesías. Anunciado. Por los profetas. Porque murió. Sin. Sin. Completar. La misión mesiánica. Que los profetas. Anunciaron. Y asignaron. Al Mesías. Piensa en eso. Todos los problemas. Que yo. Tengo. Con la comunidad judía ortodoxa. Y todos los ataques. Que recibo. De todos lados. Incluyendo. De aquellos. Que un día. Se sentan a comer conmigo. Viene. Por mi. Testadurez. De seguir. Insistiendo. Que Yeshua. Califica. Para ser Mashiach. El día. Que yo me pare. Frente a estas cámaras. Y diga. Señores. He pensado bien esto. He estudiado bien el tema. Yeshua fue un gran maestro. Fue un gran rabino. Pero. No completó su rol mesiánico. Y por lo tanto. No debemos considerar. Llamasía. Me dan el premio nobel. Del judaí. Es más. Un rabino. Un rabino. Me escribió un correo. Lo tengo. Me dijo. En sus manos. Está. El más grande. Ticún. De esta generación. Cuando usted. Públicamente. Diga. Que Yeshua. Es un buen maestro. Pero no el mesías. Al momento que usted diga eso. Las puertas están abiertas para usted. Miren. Que fácil. ¿Verdad Margarita? Bien facilita. Ahí tiene. Fácil. Oye. Pero este es un cabezón. Este es tarudo. No da su brazo a torcer. Es un egoísta. Un orgulloso. No tiene suficiente humildad. Él lo sabe. Pero no lo dice porque. Imagínate. Cómo va a decir. Después de estar 25 años enseñando eso. Ahora. Venía a retractarse. El orgullo es muy grande. No tiene ningún orgullo. Ningún orgullo. Es que tengo en qué apoyarme. Oye. Es que yo también pienso. Pamo. ¿Qué te pasa? Es que yo también estudio. Es que yo también leo. Es que yo también me ilustro. Y no me dejo que me laven el cerebro. Como a ti. ¿Me entiendes? Tengo en qué apoyarme. Entonces. ¿Sobre qué base? Si Yeshua fue matado. Y el judaísmo tradicional. Dice. Que cualquier aspirante a Mashiach. Que sea matado en el proceso. Sin completar. La obra. Asignada a Mashiach. No se puede considerar Mashiach. Sino un fallido Mashiach. ¿Sobre qué base? Nosotros insistimos. ¿Por qué? Por lo mismo que te dije en la clase pasada. Es que en el caso de Yeshua. Sucedió algo diferente. Al resto. ¿Y qué cosa es ese algo diferente? Tienes que esperar la clase de la tarde. En la clase de la tarde te voy a mostrar. ¿Qué cosa es ese algo diferente? ¿Qué cosa es ese algo diferente? En la clase de la tarde. ¿Vesrá a Hashem? Si Hashem nos da vida. Te voy a demostrar. Cómo este mismo Yeshua. Cómo este mismo Yeshua. Que fue tomado y escondido de nosotros. Reaparece de nuevo. Para completar su rol misionero. Morambe Rabotai. Vivimos en un tiempo. Cuando por primera vez. Como nunca antes. El pueblo judío. Comienza a replantearse. La posibilidad. De que Yeshua. No fue un masmer. No fue un bastardo. Ni un traidor. Ni uno que creó una religión. Diferente y contraria. A la única recibida por el pueblo judío. Por mano de Monserabén. Tú y yo. Estamos viviendo en un tiempo. Cuando nuestra fidelidad. Al testimonio de los profetas. Y nuestra. Fidelidad. A la revelación. Recibida del cielo. Está comenzando. Está comenzando a dar frutos extraordinarios. Y hoy. Cuando tomes tu sobre. Con tu macer. Con tu ofrenda. Con tus primicias. Y lo entregues aquí. O lo envíes online. Aquellos que lo envían online. Hazlo con esta convicción. Con esto. Estoy ayudando. A que este mensaje. De nuestro justo Mesías. Llegue a las naciones. Que este mensaje. No se detenga. Que esta palabra. No se detenga. Que siga abriendo camino. Y facilitando así. Que Masía venga pronto. Y en nuestros días. Para completar la obra inconclusa. De la redención. A favor de Israel. Y del mundo. Shabbat Shalom.